El Valle del Cauca No, pero un momento, es que todos los días debería ser el Día de la Madre, porque es que no estamos hablando de cualquier persona, Silvio, estamos hablando de la madre. Tomás, la madre es Rosbos, que no sabe ni dónde estás parado. Silvio, pero ¿para qué me van a ir a decir si yo tengo unos detalles bien bonitos con mi señora madre? Ahí está que la semana pasada le regalé una cosa bien chévere, porque es que como me va a pesar de verla lavando y todos los días ajetreando. No me vas a decir, Tomás, que le regalaste una lavadora a tu mamá, te felicito. No, Silvio, una crema para manos, porque es que con la lavadera, pues, ella las manitos le van resecando y todo esto, entonces usted entenderá. No, Tomás, pero eso sí está muy mal hecho. La verdad es que sí debiera haberle regalado la lavadora, porque es que realmente no es para ella, es para toda la familia. Pero Silvio, es que una lavadora se daña muy fácil. No, 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 eso requiere muchos cuidados. No, Tomás, no es así. No se daña muy fácil. Todo depende del buen uso que se le dé. Precisamente sobre eso vamos a hablar en el programa de hoy. ¿Cómo usar la lavadora en el hogar? La energía positiva de EPSA presenta Silvio Voltio, un hombre de respeto con energía positiva. Aquel viejo dicho de que la ropa sucia se lava en casa tiene mucho de cierto. Sin embargo, no hay necesidad de pegarse al lavadero para hacerlo. Actualmente el mercado ofrece múltiples posibilidades y facilidades para tener una lavadora en casa. Estamos hablando de una lavadora, de una máquina, no de la pobre mamá que lava y lava rompiendo espalda para lavar ropa como una máquina. Silvio, pero no, pero yo no entiendo cuál es el cuento, pues es que lavar ropa es muy fácil, hombre. Yo no entiendo ya, mamá, por qué es que le queda tanto. ¿Ah, sí? ¿Y si es tan fácil? ¿Por qué no te pones en su lugar a ver cómo te va? Imagínate que te tocara lavar toda la ropa de tu casa y que te demoraras más o menos 40 minutos diarios lavando la ropa de todos en tu casa. Ahora multiplicas el tiempo por todos los días al año y verás que realmente te estás demorando 243 horas al año lavando ropa. ¿Qué te parece? Imagínate el ahorro de tiempo tan tremendo. ¿No te parece que es una buena razón para comprar una lavadora, Tomás? Y lo único que se gasta no es el tiempo, también se gasta agua y detergente que da miedo. En cambio, la lavadora gasta menos agua y detergente. Incluso puede limpiar mejor su ropa y las deja casi listas para planchar. Además, te evitas el desgaste físico y los dolores en la espalda o callenados por lavar la mano. Al momento de comprar una lavadora, recuerde que un indicativo de la calidad de la lavadora está dado por la cantidad de agua que utilice en cada ciclo, el número de programas de lavado y las revoluciones de la centrífuga. Los programas de la lavadora dependen del grado de suciedad de la ropa. O sea, por categorías. Sudada, sucia, mugrosa, puerca, horrorosa y asquerosa. Los programas de la lavadora también dependen del color de las prendas. Sí, la blusa florida, los calzoncillos con rayas de colchón, las medias rosado apio y la camiseta morado pollito para ir a la misa. ¡Ja! Y a donde me deja el traje seductor color luto. Los programas de la lavadora también dependen del tipo de tejido de las prendas. Por ejemplo, la guayabera de tela, la blusa de chaliz, los cucos de lana virgen, los calzoncillos de hoja rota y, por supuesto, las medias de licra. A ver, Tomás, ¿por qué mejor no cierras ese pico y le prestamos atención a esos consejitos útiles para el buen uso de la lavadora? Veamos. Seleccione el tipo de tejido y el grado de suciedad de las prendas para evitar decoloraciones y deterioros. No mezcle ropa de colores fuertes con prendas delicadas. Lea las etiquetas de las prendas y siga sus indicaciones. Sí, haga caso. Sea obediente. Si la prenda dice no retorcer, pues no la vaya a dejar como un acordeón. Elimine de la ropa objetos sueltos que puedan obstruir el filtro de la lavadora y atascar la bomba. Recuerden hacer periódicamente un buen mantenimiento de su lavadora. Con esos consejitos y una buena lavadora, prepárese a disfrutar de sus 243 horas libres. No olviden hacernos llegar sus sugerencias a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. O llamarnos al teléfono del departamento de comunicación de nuestra empresa. Nos vemos en 8 días. Hasta pronto. La energía positiva de EPSA presentó Silvio Voltio, un hombre de respeto con energía positiva. no. ¡Suscríbete al canal! El Food de la Catalina Más ¡Gracias! El Food de la. ng